Hola, hola mis princesas y bienvenidas de nuevo al canal, este es un canal de los más pedidos, de los más solicitados, llévele, llévele aquí en el canal, sí, cómo no, quiero oírlas junto conmigo, 3, 2, 1, cuándos versus prichos, cuándos versus prichos, cuándos versus prichos, cuándos versus prichos, número 2, este, aparte de ser de los más pedidos, esta edición es de mis favoritas, o sea, yo lo que viene siendo, yo le vengo manejando, lo que viene siendo el Halloween y la Navidad, híjole, me, así, me vuelvo lo guays, y fue así como que, Tengo que mandarle un saludo muy especial a una princesa que, bueno, en realidad ni siquiera sé cómo se llama, solo sé que en Instagram está como purpurinas hoy, porque ella fue la que me dio la idea de cambiar de pronto de Walmart, Este es del Walmart de Niño Obrero, me quedó súper recontra retirado de mi casa, pero dije, voy a ir, quiero ver qué hay, y la verdad es que sí, sí valió la pena, ay, déjenme quito este anillo, porque como que necesito traer las manos ya, ya tú sabes, libres, nada más este, fíjense que no me estorbo, esta es una, una coronita, Pero de nuestros misturados, porque están muy escondos, miren ahí está, bueno, entonces les decía que estuve yendo, y este de Gualdos fue, todo fue del mismo Gualdos, que está en Avenida Patria, para acá, para Tonalá, entre la raya de Guadalajara, Tonalá, ya ustedes a lo mejor sí conocen, y las que no conocen, pues más para mi rancho, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar, y vamos a comenzar con algunas cositas, estas son de Gualdos, y las compré, estas las compré, de hecho, desde septiembre, desde cuando compré las flores para ponérmelas para el tutorial, es increíble, pero desde el 16 de septiembre ya estaba todo lo de Halloween, sí, yo lo sé, es raro, pero bueno, compré estas lucecitas de calabaza, esto me costó, creo que cada, este es 2 y 19 y feria, su precio estándar, y este sí me costó 29, este es de dos filas AA, y pues son unos foquitos, vamos a ver a ver si funciona, pues no lo sé, porque aparte de todo quiero aquí atrás, ya cambiar de fondo, obviamente, para los de Halloween, esta es una banda que dice ZombiZone, y pues no sé, me pareció interesante, vamos a ver cómo podemos decorar aquí atrás, y esta tela araña con arañas, de hecho, esta también la vi en Walmart, y esta pues obviamente en Walmart, está en 17.90, que es más barata, pero pues, lástima, ya la había comprado en Gualdos. Ahora, en Gualdos, también compré esta, esta de piratita, pero creo que esta me queda grande, la verdad, no sé si haya manera como de apretarla, pero creo que no, porque ya viene así como preformado, y este no sé, a ver si el bebé se anima a grabar conmigo algo, porque este no me queda, estaría bien padre si me quedara, pero no me queda, ya ni sepa que lo compré, ya ven, ya me arrepentí. Hay tantísimas cosas aquí que ya no sé ni qué. Este también es de Gualdos, esta es una copa, y esta me costó 29. La verdad es que no estaba muy convencida, pero dije, bueno, está bien. Y por último, de Gualdos, me compré... De Gualdos, estos dos bolsos de chocolates, que estas sí están en 19.90, 19.50, la verdad no me acuerdo el precio de Gualdos, pero el precio estándar, porque en Gualdos casi nada es del mismo precio, la mayoría es de más caro, pero bueno. Estos son de Halloween, o sea, de naranja con negro, y estos son de unos ojos. Entonces, yo sé que casi ni como chocolates, ahorita que me estoy hashtag cuidando, pero de todas maneras. Y ahora sí nos vamos a la parte divertida, nos vamos al Prichitos, porque, híjole, en Prichos siempre... ¡Ah, híjole! En Prichos acaban con mi cartera y mi economía. Estos ganchitos, que bueno, ya es como que tradición, que de todas las épocas del año tengo ganchitos, y no me podía quedar sin otra. Esta otra, que es de una Catrina, que me gustó bastante. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. De hecho, ¿saben qué? Déjenme le quito esta cosa. Al cabo, ya lo tengo aquí. ¡Uy! No lo vaya a romper y entonces, ¿sí? ¡Lloro, lloro, lloro! Ahí está. Ya lo pude romper y bueno, ahí está. ¡Ay, más o menos! Este sí me encantó, definitivamente. Este dije, ¡oh, sí! ¡Oh, sí! Pero esperen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ponerles grapas? ¡No hagan eso! ¡Se rompen las cosas! ¡Ay, este sí trae toda la cosa! Ahí está. ¡Ay, no! Trae una cosa rara aquí, como una costura. Si no trajera la costura, se vería mejor. Y luego acuérdense que yo tengo del año pasado mi capa esa de pirata. No, mi gorro, otro gorro de pirata más chido. Ahora. Ah, por cierto, esta y esta las compré en el Prichos de Plaza Altea. Esto y ya todo lo demás va a ser de el Walmart de Niño Obrero. Bueno, este que dice Feliz Día de Muertos, como les digo, quiero como que adornar aquí atrás así bien padre. Este que, bueno, si ustedes ya me siguen desde el año pasado, saben que a las perry bebé les compré disfraz. Para Candy tiene uno igualito y este se lo compré a Camila, pero Sammy, no sé qué voy a hacer porque Sammy tiene una capa ahí. Sammy no soporta la capa. Ahora, otro dato muy cultural, esta copa es igual... Ay, no, fíjense que es hasta más grande. Y esta sí es de Prichos. Ay, creo que esta está más padre. Es un dato cultural muy interesante. Mejor vayan a Prichos porque pues está más cara en Waldo's. Esto que realmente no es de Halloween. No sé si sacarlo, pero bueno, pues ya está aquí. Es morado, vamos a dejarlo. Es una cajita mini y he visto unas similares en Waldo's y están bien caras en cuarenta y tantos. Y esta, mmm, 17, 90. Ahora, esta que está bien padre, que es una toallita o un trapito, también de Halloween. Ay, esta brujita que está bien, bien padre. Nomás que, a ver, es como por portabela se me figura, pero vean. Está bien, bien padre. Ay, esta ya se me había olvidado. Oigan, pero esta, ¿cómo se abre? Quisiera saber cómo se abre. Porque sí se abre, estoy segurísima. ¿No? ¿O sí? Ah, sí, miren, acá, acá. Aguanten, aguanten. Les voy a explicar el porqué. Resulta ser que esta yo la vi y dije, ay, ¿esto qué es? Pero bueno, aquí trae un papelito y por eso se lo quiero quitar. Por eso sé que se tenía que abrir. O sea, bajo alguna, de alguna manera, vamos, se tenía que abrir. Y, ah, ahí está. Listo. Ay, no sé qué estoy haciendo y ya no... Ahora ya no se puede cerrar. No puedo, guau. Ah, ya, 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 ya vi, ya vi. Ay, Dafne, ay, Dafne, ya. Eso sí. Bueno, esta vamos a omitirla. Pero vean qué monada. Prende la luz y toda la cosa. Ay, no, es que me... Díganme ustedes si no me cae, que es así como que... Miren, lo mejor de todo es que, pues, en Pritches todo es más barato. Entonces, miren, y este vasito que me late para ponerle una velita. Entonces, imagínense qué padre porque se ven así los dulcecitos y así. De esta había más colores, pero... ¡Obi! Hashtag Lady Glitter Rosa. Ay, miren, sí se ve así como... Como así muy, muy my style, ¿verdad? Otra cosita es este. Ay, este no está bien bonito. Ya me había contenido mucho, pero mucho tiempo de traer tarritos, vasitos y tazas y todo lo que se le parezca. Ya me había contenido, así es que salud, porque ya me había contenido, pero ya volví a comprar. De hecho, fíjense que el año pasado, si no vayanse a ver el Waldo's vs Pritches del año pasado, y compré uno de Frankenstein, pero se quedó en mi antigua casa, porque, de hecho, hagan de cuenta que en mi antigua casa todavía vive mi hermano. Entonces, voy a hablarle a ver si la tiene aún, porque es que se me gustaba. Y ya por último, como no había comprado en un chorro de tiempo, pues ya, inguesu va. Este vasito precisamente de Halloween con dulcecitos. ¡Yay! Lo único triste es que no me dieron el copote. Pero bueno. Y esta tacita del Día de Muertos también está bien paique. No sé si esto lo van a estar viendo aquí atrás de fondo, pero bueno, ya vieron que hay muchas cosas, sí, muchas cosas. Para el Waldo's vs Pritches de esta época, que es my favorite. Miren, yo sé que esta no es época de eso. O sea, sé que, o más bien dicho esto, ni al caso. Pero la verdad es que cada que veo un ventilador, lo compro con la esperanza de que esta vez sí sea el ventilador para mis celulares. Yo lo sé, pues, yo lo sé, no, no. Nomás no me doy por vencida. Yo, yo no me doy por vencido. Ay, no. ¿Por qué? Yo quiero un ventilador para mi celular, pero miren, 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 no. Otro celular que no va a servir. Pero bueno, pues ya que este lo tendré que regalar. Pero bueno, esto básicamente es todo del Waldo's vs Pritches. A ustedes díganme qué les gustó de este Waldo's vs Pritches. Obviamente va a haber disfraces. Nada más tengan mi paciencia, es que este mes es uno de los más pesados. Se juntan, obviamente, todos los maquillajes de Halloween. La verdad es que ahorita es una época muy buena en cuestiones de trabajo, gracias a Dios, en todos lados, en el despacho. Y así, entonces, haciendo muchos maquillajes. Entonces, realmente, estoy súper ultra requete, recontraocupada. Pero, antes de irnos y despedirnos de este videito tan especial, que yo sé que a hola a todo mi grupo de chachareras de corazón, les suplico que si tú eres nuevo o nuevo en mi canal, bajes a donde dice suscribirte, le piques y también le piques a la campanita de la notificación para que te avise cada que hay un video nuevo. ¿Va qué va? Número uno. Número dos, regálame un like. Y número tres, me ayudas mucho si compartes este video en cualquiera de tus redes sociales. Se los agradecería bastante. Y por favor, a todo mi, hashtag Team Princesa, repórtense en el video. ¿Va qué va? Ahora sí que déjenme en los comentarios qué les gustó, qué no les gustó. Y desde aquí, mis princesas, les mando muchos besitos. Y nos vemos. Hasta la próxima.